familia como están gracias por estarme acompañando a un vídeo más para mi canal te doy la bienvenida espero que te encuentres muy 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 bien el día de hoy miren lo que estoy haciendo amigas yo no paro desde toda la semana he estado moviendo plantas colocándolas en maceta y miren hoy me agarró la locura y fui a sacar mis clivias que tengo directo en el suelo y saqué esta maceta la tenía en el corredor pero ya me la traje para acá afuera yo siento que ya el invierno ya se fue mías entonces va a llover pero digo yo que va a ser ya poco entonces no me le va a afectar tanto el agua ya que ellas con mucha agua cuando están en macetas se les pudre bastante luego sus raícitas entonces la saqué la voy a dejar aquí en por aquí la voy a dejar pero lo que quiero hacer es colocar estas otras que saqué de la tierra que la tenía y las voy a dejar todas en una sola maceta amigas entonces eso es lo que estoy haciendo desde el inicio de la semana estaba de mover plantitas he sacado rosas de la tierra saqué mi hortensa de la tierra y las dejé en las macetas amigas he estado moviendo ahorita mis plantas entonces ahora me agarró la locura por mover esto y entonces eso es lo que estoy haciendo acompáñame y no se te olvide de suscribirte si te gustó mi contenido regálame un like y déjame un comentario de qué te pareció el vídeo empecemos entonces porque ya el sol está agarrando fuerza quiero sacarla de la maceta esta la tierra en la que está está bien suelta miren está bien sueltecita la voy a revisar a ver cómo está y si le tengo que cambiar le voy a cambiar la tierra miren estoy viendo de que como que tiene gusanos en las raíces miren qué comida las tiene y creo que sí aquí le puedo ver la seña miren tiene gusanos esos gusanos que comen las raíces miren cómo tiene las raíces ya me lo sospechaba porque no está progresando fíjense que no me ha dado flor las que tiene mi mamá están bien florecidas entonces por eso más que todo me agarró la curiosidad a mí de que qué está pasando porque tiene buena tierra pero miren es esto amigas esto tiene gusano aquí está la primera seña donde se le está comiendo sus raíces y los tallos ya que este gusano empieza comiéndole las raíces y el tallo y se esconde entre la tierra por eso es difícil de verlo porque arriba está bien pero el problema está aquí abajo y miren tiene gusano miren cómo está de comido ay no amigos miren que cómo cuesta con ese gusano y eliminarlo es una lata porque no se mira entonces cuando uno viene a descubrir que tiene gusano ya las plantitas están bien dañadas de las raíces o ya le comió todo el tallo y miren aquí cómo está esto miren cómo le ha comido los tallos ay mi pobrecita por eso no me ha dado flor este año miren miren las que tiene mi mamá cómo están de flores mi mamá tiene bastante de esto ha hecho por varios lados en macetones los tiene ella pero miren qué bonitos cuando le dan flor qué bonito se le mira y pues yo dije ¿por qué las mías no me están dando flor? este año no me han dado flor pero es por eso miren tiene gusano bueno lo que voy a hacer entonces es que le voy a quitar toda la tierra a la maceta y le voy a colocar nueva tierra porque no no hay de otra miren cómo está no me queda más que sacar todo miren todas estas raíces ya son las que le cortó el gusano donde se las comió y miren estas pues se secan porque como él corta ¿verdad? corta cuando está comiendo se le desprenden ay no miren qué tristeza y fíjense de que todo esto que tiene aquí encima miren esta tierra esta es tierra de la que se hace el popó de la gallina es gallinaza y es tan buena pero mi modo la voy a tener que botar porque allí adentro han de estar los gusanos entonces voy a desocupar todo y vamos a poner tierra nueva y Y ya está. Y ya está. Ya saqué toda la tierra de la maceta. Y miren la tierra. La clivia es una planta de bastantes raíces, amigos. Miren cuántas raíces. Que tiene hasta en el fondo le había llegado ya la raíz, miren. Bueno, ahora vamos a conseguir la tierra para poderle colocar y ni siquiera sé si tendré buena tierra ni me fijé en eso. Bueno, voy a ir a ver, amigos. Ya vuelvo. Ya estoy de vuelta, amigos. Ya conseguí la tierra y conseguí esta teja también. Bien, la voy a quebrar y le voy a dejar los pedazos ahí adentro. Ya que es una maceta bastante profunda, así es como va a quedar la teja. Se la dejé porque es bastante profunda. Entonces siento que no me va a alcanzar la tierra que tengo. Y también para evitar que se le tape el hoyo que tiene ahí. Porque he tenido ese problema que se le tape el hoyo con la tierra. Entonces hoy le dejé un pedazo de teja ahí para evitar que eso pase. Y pues miren así. Y ahora le voy a colocar la tierra. La tierra que estoy usando es tierra de descomposición de hojas. De pudrición de hojas, miren. Es la que yo recojo allá donde vive mi mamá. Miren qué bonita está. Está bien bonita. La quiero revisar bien para que no se me vaya a ir por ahí escondido algún gusano. Fíjense que los gusanos son del color de la tierra. Son así, color de la tierra, miren. Entonces se confunden porque ellos se meten así entre el tallo. Y con las raíces pues no se conocen. Se camuflan bien ellos, son pícaros, miren. Y miren cómo están esos tallos de comidos. Bueno, esta con las tres raíces que le quedaron. Miren qué poquitas raíces tiene. Y esta planta es una planta de muchas raíces. Voy a cortar estas que están más grandes para que saquen más. Y así voy a hacer con todas, las voy a revisar. Para estar segura que no vaya a volver a meter el gusano ahí a la nueva tierra. Bien, ahí están estas otras dos. Y esta otra que también estaba ahí. Que también tiene las raíces bien feas. Qué tristeza, pobrecita. Y en el mismo lugar donde tenía esta, tenía mi orejita de Shwek. Y lo mismo, amigos. La misma historia con ella. Ya se las voy a mostrar cómo la saqué de la tierra. Yo la miraba que no se hidrataba. Y sus hojitas estaban bien opacas, grises. No tiene ese color verdecito brilloso, bonito. Bien opaco. Entonces, por él fue que yo me acerqué. Y vengo a descubrir también de que, miren, hasta esta. Según yo, solo la iba a sacar para acá, para que recibiera un poquito de sol. Y tal vez así me daba flores. Y no, miren. Mi sorpresa que estaba llena de gusanos. Estas son las que estaban en la tierra. Miren la diferencia de las raíces, amigos. Miren cuántas raíces y qué bonita la tiene. Esa es la diferencia. Miren, ahí pueden ver ustedes la diferencia. Del otro que estaba sufriendo con ese gusano que le estaba comiendo sus raícitas. A este otro que está sano. Miren las raíces. Están bien bonitas. Lo voy a dejar todo aquí. Aquí está esta otra también. Le voy a quitar estos tallos. Y están así de sucias estas. Porque mis pericos están arriba. Entonces lo que ellos comen lo dejan caer encima de ella. Por eso tiene las hojas también bien sucias. Bueno, las vamos a dejar también aquí. Va a quedar más apretadita porque le voy a dejar esas otras dos. ¿Quién necesita una clivia, amigos? Y quisieran una subclivia. Con gusto se las regalo. Miren, tengo bastantes. Estas son las más pequeñas. Estas son los hijitos de alguna de estas. Bueno, ya las acomodé bien. Miren, ya están bien acomodaditas. Solo está de colocarles... Irles poniendo su tierrita. Se me olvidaba que había traído cáscara de plátano. Traje estas que están bien secas ya, miren. Yo lo que hago es que se las dejo aquí en el fondo y encima les pongo la tierra. Ahí les gusta dejar las cascaritas. Ya están bien secas, miren. Las dejo así que se sequen y luego las ocupo así. Para que se le vaya a ir descomponiendo poco a poco. Ahí está. Listo, miren. Ya terminé. Terminé. Vean cómo se ve. Ay, mi bonita. Ojalá que hoy sí te me pongas bonita. Saqué nuevas raíces para verte la flor. Bueno, no sé si ya este año le voy a ver la flor o de plano ya no. Porque no sé si ya pasó su temporada. Digo yo que ya pasó la temporada, amigas. Porque las de mi mamá ya tienen bastante de estarle dando flores. Y pues bueno. Miren, aquí tengo la otra que les estoy comentando. Miren cómo me lo dejó el gusano, amigos. Cómo le come el mero tallo. Ahí se puede ver, miren. Eso es lo que hace. Yo la miraba bien opaca, aguadita. Y miren el tamaño que tiene. Me dio tanta tristeza porque según yo, él ya estaba deshidratada. Y mi sorpresa fue cuando me la traje para acá y le vi la tierra por encima. Le pongo a verle que tenía telas. Parece tela de araña. Lo que hace ese gusano. Y sí, cabal. Miren, solo la jalé. Y miren el tronco. Cómo le comió el mero tronco. Eso es lo que hace ese gusano. Comerle el mero tronco. Bueno, solo le voy a cortar todo lo que estaba dañado. Miren el hoyo que tiene ahí donde el gusano se lo estaba comiendo. Le voy a cortar solo donde está dañado. Y, bueno, yo no lo siembro el mismo rato. Ustedes ya saben. Ya les he comentado que no lo hago el mismo rato. Bueno, hasta ahí, miren. Ya que no es hongo, ¿no? Que solo eran mordidas del gusano. Entonces, miren cómo está, amigos. Se deshidratado. Según yo, estaba falto de agua. Bueno, solo lo voy a hacer selladito. Y lo voy a dejar a que se seque. Le voy a dar unos dos días. Y luego lo voy a... Lo voy a estar colocando en su tierra. Así nada más. Miren el tamaño tan bonito que tenía. Parecía un bonsai. Pero igual está bien feíto, vean. Bueno. Así es como lo voy a dejar. Familia, yo me despido. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final del video. No se te olvide de dejarme un like. Déjame un comentario. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y nos miramos en un próximo video. Adiós.